El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha ampliado su propuesta de rebaja fiscal anunciando una reducción al 3% del impuesto de la vivienda a todas las rentas inferiores a 30.000 euros brutos anuales. El impuesto de la vivienda tiene que pasar a ser progresivo, tiene que tener una baja generalizada de todos los tipos, pero además tiene que ser progresivo. Desde el 10 hay que bajarlo al 9% para las viviendas de mayor coste y así sucesivamente hasta el 4% en función del coste de la vivienda. El Partido Popular propone un tipo súper reducido y una rebaja del 70%, del 10 al 3, del 70% para unos grupos muy concretos. Para los jóvenes de menos de 35 años, para las personas con discapacidad, para las familias numerosas, para los municipios con riesgo de despoblación y para las víctimas de violencia de género. Carlos Mazón y el Grupo Popular continúan con la propuesta de exprimir al máximo toda la capacidad fiscal que tienen a nivel autonómico y piden hacerlo de manera justa, progresiva y con cifras y datos concretos. Vamos a incluir a la cantidad de personas más importante en los tipos reducidos. El impuesto de la vivienda, si gobierna el Partido Popular, tendrá un tipo súper reducido, hasta el 70% y será un tipo del 3% a todas las rentas bajas inferiores a 30.000 euros. Son las que más lo necesitan. Y por tanto, del 10 al 3%, independientemente del precio del valor de la vivienda, a todas las personas que tengan ganancias inferiores a los 30.000 euros brutos anuales. Mazón ha destacado que esta propuesta se suma al resto de medidas para bajar los impuestos en la comunidad, que supondría un ahorro de 1.530 millones de euros a los ciudadanos y una reducción de la presión fiscal de un 15,9%.